Tengo más humor por decirte la verdad Pero ya me cansé, que es el alma que ve que es ese idiota Soy un hombre que no sé, te puedo sin casar Pero eso no me olvidé, sentir celos y rara Que si quiero vivir, tus besos, tu calor, sin despedida Quiero tu libertad, para ya no ganar, no se escondiga ¡Vamos! ¿Qué va a ser? ¡Vamos! 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 Y gastando su noche, sentar y ser asesos No importa que le deje en los gritos huesos Arriba la mujer y la hija Arriba la chica en la parte Un, dos Arriba la chica en la parte Quiero tener tus besos, tu calor sin despedida Quiero tu libertad, para ya no cargos que son vidas Quiero hacer el amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor En la sala o en la ducha, tu amor, tu amor, tu amor Y gastar a mis voces en caricias y besos No importa que me dejes, perdón, tu esfuerzo Y gastar a mis voces en caricias y besos No importa que me dejes, perdón, tu esfuerzo ¡Arriba la chica en la parte eso es para las mujeres